¿Qué es la Navidad del Señor? ¿Qué es la Navidad del Señor? Al inicio de toda su historia, Jesús vino, hijo de unos padres que estaban de paso. La vida del hombre es un paso. Por tanto, aquellos que se establecen en la tierra, no solo no entienden nada de la Navidad, no entienden nada de su Navidad. San Lucas nos está contando nuestro nacimiento. Tú eres hijo de un amorreo y un cananeo. Son los traficantes que corren por el desierto. Tu padre y tu madre estaban de paso cuando tú naciste. Por tanto, no hay que afincarse ni hay que tener jamás la impresión de estar situados en la vida. Y no digas que el movimiento sea un movimiento no querido por Dios, porque justamente los que menos saben de Dios, que eran los romanos en aquellos tiempos, son los que pusieron en movimiento a San José. El cual partió con María, que esperaba el niño. Toda esta pequeñez que hemos dicho, ahora se hace pequeñez en el nacimiento. Apenas nació el niño, que nació en un establo, porque no tenían donde, no había lugar en Belén. También la madre lo envuelve en pañales, la pequeñez transitoria del niño, siempre somos de tránsito y pequeños, y lo pone en un pesebre. Notar que fatme es muy importante la palabra, porque esto define también, otra vez, ¿qué define? ¿A Cristo o a mí? Las dos cosas. San Lucas está contando el nacimiento de Cristo para contarte tu propio nacimiento. Por tanto, la Navidad que vamos a celebrar es el cumpleaños de todos nosotros, según San Lucas. O no, o naciste tú en otra situación no histórica y no, no. La Navidad es nuestro tiempo y nuestro lugar. Fatme, es una palabra antiquísima en griego, Homero la usa constantemente, es el lugar donde comen los caballos. También después otros ganados, pero normalmente los caballos. Por tanto, es un pesebre de una caballeriza. O sea, fatme, más que pesebre, significa lugar de comer. Y San Lucas juega con esta palabra, porque dice que Jesús nació en Belén. Belén, en hebreo es Bethlehem, significa casa del pan. Y entonces San Lucas dice, Jesús nació y le pusieron en un pesebre para que todos comieran. Está la Eucaristía aquí. Para que todos comieran. Y comemos todavía. Pero este es el nacimiento de un cristiano. Tu madre te puso en un pesebre, no en una cuna, en un pesebre, para que todos los que te vean puedan comer de ti. O la gente pasa por ti y no puede comer. Entonces no eres humano. Los humanos estamos para darnos. Esto está explicado. Estoy recogiendo nada más que datos de cuatro años. Ser humano es darse, es abrirse, es abrir de par en par la despensa de uno. Y aquí, por tanto, la hermosa palabra homérica que San Lucas copia inmediatamente para los griegos. Él, en hebreo, San Lucas parece que sabía, era griego San Lucas. Parece que sabía un poco de hebreo y él, en vez de decir, ha dicho que nacerá en Belén, pero en vez de jugar con la palabra Belén, como hace San Mateo, casa del pan, él sabe que los griegos no le van a entender y dice, bueno, Jesús nació en la casa del pan, pero, añade, y fue depuesto en un pesebre porque él era el pan del mundo. Yo soy el pan de vida, dirá más adelante Jesús. Como Lucas describe este capítulo cuando ha escrito los otros de la multiplicación de los panes, ahora le va muy bien recoger las palabras. Luego, fíjense qué bien y qué traducción. Venían pobres, venían desplazados, no encontraron lugar estable en Belén. Esto es fundamental. Tenemos lugar estable en la tierra. El hombre no tiene morada fija en la tierra. Esto es de San Lucas, de Cristo en San Lucas. No tenemos morada fija. Por tanto, fueron a Belén y no encontraron dónde alojarse. Es que no hay alojamiento. Todos los que estamos alojados en esta vida estamos desplazados. No somos hombres, ni hemos nacido para lo que toca. Es curioso. Luego, Jesús vino y no encontró alojamiento. Es lo que toca. Por tanto, el desplazamiento constante es la situación del hombre. El hombre es un ser errante. Lo vamos a ver otra vez. Estas palabras ahora vendrán casi disparadas, cruzándose continuamente. Bien, por tanto, como no había en el lugar un diversorium, un lugar de acogida para ellos, por tanto, no ocupieron el lugar, no tuvieron más remedio en las prisas del parto que irse donde pudieron. Se cobijaron en un agujero del camino. Ya San Jerónimo conocía este tema. En el siglo III, San Jerónimo estuvo, y orígenes también conocen el tema, estuvo en las cuevas donde hoy en Belén se enseña el lugar del nacimiento de Cristo. San Jerónimo hizo vida de monje o de ermitaño en estas cuevas. Se metió en una cueva y una vez nacido, su madre le envolvió en pañales, como todo niño que no habla, y lo metió en un pesebre, o sea, que Cristo nació y apenas nació, ya nos dijo quién era. Vengo para que me coman. Yo soy la comida del mundo. Lo cual debe hacer cualquiera de vosotros, diría San Lucas a su grupito de cristianos del año 70 o 75. Todo aquel que nace como toca, no tiene morada fija, está a disposición del Señor. Te llama hoy, te vas. Te llamará a los 70 años, te irás. Pero mientras estás, estás en un pesebre, y vendrá cualquier caballo desalmado y te comerá, que es lo que toca. O no quieres que te coman. Entonces no has nacido en el día de Navidad. Habrás nacido en un mal día, el 31 de febrero. Pero el día de Navidad no has nacido, ciertamente. Digo que esto es historia y lugar. Esto sucede en la tierra. Ahora, segundo punto. El verso sexto. Apenas ha sucedido esto, noten cómo ha colocado un marco. Y si usted se hace en un pesebre, ya he dicho la palabra, un pesebre como toca en su casa, esto es lo que hay que colocar, ¿no? La interpretación. Un marco histórico, el que tú quieras, del siglo XX, por ejemplo. Unos movimientos, unas personas que se mueven, una mujer en cinta o un niño en un pesebre. Bien abierto para que el que pase pueda comer. Es la casa del pan. Y no hay más pan que este. Pero otra vez piensen. No hay más pan que este, ¿quién es? Cristo. Un momento. Vosotros, diría San Lucas, habéis sido bautizados en Cristo. El pan hoy sois vosotros, los cristianos. Los cristianos. Por lo tanto, el marco que situamos, el pesebre que vamos a montar en casa, es un pesebre abierto, donde todos coman, por lo menos, la alegría de Navidad. Y si es en la casa nuestra, donde todos coman la alegría de poder vivir. En un mundo adverso, donde no hay lugar para nosotros, este siglo XX no tiene muchos alojamientos posibles, porque estamos bastante mal, por lo menos en casa, que encontremos el pan para comer. Que es cuando nace el Señor en la Navidad. Esto sucede, por tanto, en la familia que está en marcha. Y ahora, acuérdense que San Mateo nos dice que todo esto se anunció a unos magos. San Lucas no sabe nada de magos, no le interesan. San Lucas le interesa otra cosa. Apenas nace, apenas sucede esto increíble, esta maravilla de pequeñez, tapeínosis, un niño, hijo de Dios, que viene de padres, que ni siquiera son sus padres, San José, por ejemplo, en camino, apretados o acosados por un tonto decreto del orgullo de Augusto, van a Jerusalén o a Belén, donde los israelitas debían haberlos acogido, no los acogen. Y este niño que viene, hijo de Dios, nacido de tanta pequeñez, encima es depuesto, no en una cuna, sino en una, bueno, una artesa, que sería la cuna, pero una artesa de caballos, un lugar donde se come el pan, el caballo, un pesebre. Sucedido esto en la pequeñez, ahora San Lucas dice, y en aquel momento, fíjense otra vez la intención. Una vez que esto sucedió, una vez que esto sucedió, ¿qué es lo que pasa? ¿A quién se anuncia todo esto? Entonces, sí que sería importante, ¿verdad? Supone que San Lucas nos está contando este hecho. Una vez que la maravilla del nacimiento del Señor ha sucedido, o una vez que un hombre ha venido a la vida, ¿a quién se anuncia esta maravilla? Bueno, pues uno esperaría que los destinatarios fueran el imperio romano del que hemos hablado, Herodes, por ejemplo, y San Lucas ya va directamente al tema, pero con sorpresa. Estaban en aquellos momentos, notar que para Lucas esto sucede en la noche, tampoco es seguro que fuera la noche, pero lo dejamos para San Lucas, sucede en la noche, le interesa. En aquellos momentos estaban unos pastores, los primeros personajes que entran después de estos tres, José, María y Jesús, que acaba de nacer, los primeros personajes que aparecen son los pastores. ¿Y por qué los pastores? Con toda la intención. Los pastores son dos millones de años de humanidad, son los trashumantes. La condición de los humanos, esto está explicado en la antropología. El hombre es esencialmente un emigrante. Otra vez la idea, partieron a caminar. Claro, y como Jesús es hijo de unos transeúntes, los transeúntes son los primeros que lo encuentran. Doble elección, por tanto. Aquel que no pasa, aquel que no está de paso, no engendra nada. Y segundo, y aquel que no está de paso, no encuentra a Dios. Luego, Dios que ha nacido, es encontrado, es anunciado, por primera vez, los primeros destinatarios, los pastores. Recordad que maravilla, porque aquí está representada la humanidad nómada que hemos sido todos durante toda nuestra vida humana. Lo sedentario llegó con el neolítico, hace diez mil años. Dos millones de años fuimos transeúntes. Bueno, pues justamente lo que hace que un hombre sea como toca es el estar de paso. Recuerda que ya el Génesis, el Génesis, seguramente está ahí detrás el Génesis, inspirando a San Lucas, conoce dos culturas, Caín y Abel. Caín es un agricultor, Abel es un pastor. Y el agricultor, el sedentario, mata al nómada. El sedentario es asesino por definición. El que no mata, el bueno es el nómada. Porque la humanidad, no tiene importancia que estemos ahora sedentarios, no tiene importancia. Pero si somos sedentarios sentados, sí que tiene importancia. Si somos sedentarios nómadas, que vamos de una idea a otra y de una altura a otra, somos nómadas. Si nunca logramos una situación de teología o de fe que nos apriete y nos siente, si no la logramos, somos caminantes. Entonces, estamos en lo que dice San Lucas. Posiblemente en el año 75 les hacía falta a las primeras comunidades cristianas que tenían la alegría de haber descubierto a Cristo. Y una vez descubierto a Cristo como nosotros, una vez bautizados o confesados, dices, ¡ay! He encontrado al que buscaba mi alma, ya soy feliz. Y te puedes sentar en esta felicidad. Y San Lucas les da el gran sermón de Navidad. No, no, no. Si encontrar a Cristo significa instalarse en Él, no lo has encontrado. Los que son llamados a la teofanía, la definitiva, la aparición de Dios entre los hombres, para San Lucas esto es el gran milagro, no hace falta recordarlo. Nosotros vamos por la vida a veces ciegos o tontos o alocados o sufriendo o muriéndonos. Y nos preguntamos, ¿pone qué sentido tiene esta vida? Ahora, para San Lucas y el Evangelio entero, tiene una importancia. En esta vida nuestra, en nuestra historia y en nuestra tierra, ha estado con nosotros Dios. Dios, te lo está contando ahora. En nuestra tierra, en tiempos de Augusto, y en nuestra historia, en Belén de Judá, Dios aterrizó un día. ¡Ay, qué bien! Pues ya está, ya llegó Dios. No, no, no. Aterrizó, pero como venía de paso, solamente se aparece a la gente que va de paso. Los primeros, los pastores. Así que sólo los pastores vieron el niño en Belén. Quizá nosotros no lo hemos visto porque no somos pastores. Hay que ser pastores. Quizá nosotros no lo hemos visto porque no somos pastores.